Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué dice la buena vida? Cuéntenmelo todo, ¿qué comen? ¿Qué beben? ¿Qué hacen? ¿Cómo están? En serio, de verdad están en un día chulo, lleno de mucho amor. Yo soy tan redondo. Siéntate, ponte cómoda porque de verdad te traigo chisme, chisme candente. Esta cosa me enamoró en tan solo tres días. Yo nunca había hecho un video tan rápido. Tres días y esta cosa me demostró que es lo máximo. Acompáñame, no te muevas, vamos a ver de qué trata el video. Sí hablo muchísimo, pero ese bla 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 es mucha información que yo sé que te va a interesar. Pero si tú no eres como del equipo chisme power time, yo sé que tú sí. Vete a este minuto para que hasta ya te vayas al meollo del asunto. Yo soy un cosmo cualquiera. Aléjate de ese instinto de idiotez, cosmo, plas, porque a mí me dicen que algo es bueno y yo lo quiero probar. Lo siento, soy demasiado fanática de probar cosas. Sobre todo porque me dedico a hacer videos con ustedes. Las cosas que no me funcionan jamás se las he dado a conocer. Hay muchas cosas que he probado y no me han funcionado. Bellas, de verdad, no saben qué maravilla fue probar esta cosa maravillosa. Yo quedé fascinada. Yo experimento como ustedes ya saben, pero no me pude quedar con las ganas de compartírselos ya. Porque estamos haciendo el reto del agua y yo sé que muchas lo están viendo y pueden complementar este té dentro de su alimentación. No solamente con ese reto, sino también en todas sus alimentaciones. Están haciendo cualquier régimen, ya sea alguno que han visto en el canal o cualquiera que hayan ido a un especialista y que lo estén realizando. Tiene vitamina A, B, C, E y K. Entre muchos de los minerales que contiene tiene fósforo, potasio, magnesio y hierro. Eso me fascina porque nos está hablando una planta súper, súper completa. No solamente dentro de nuestras vitaminas, no dentro de las vitaminas, sino también dentro de los minerales. Es increíble para, es antidiabético, que nos marca, que regula la glucosa en nuestro cuerpo. Por tanto, las personas que sufren de diabetes, esto es maravilloso. Todo se hace obviamente con supervisión médica. Si tú sufres de diabetes o tienes la idea de que podrías padecer diabetes, te recomiendo que recurras a un médico para poder comprobar obviamente la eficacia de esta planta. También es antiinflamatorio. Para las personas que sufrimos dolores en el ciclo menstrual es increíble. También es preciso para regular la digestión debido a los enzimas que contienen, que son enzimas regulatorios que regulan la digestión. Las paredes intestinales desprenden lo que está de más y por tanto no se limpian el organismo. De esta manera tenemos una mejor digestión. Cómo hacer una infusión de semillas de cilantro con té de jamaica. Lo vamos a hacer por 15 días. 15 días. Eso es otro reto, no es cierto. Si estás haciendo el reto del agua o estás haciendo cualquier otro régimen, lo puedes incorporar en tus comidas. Lo recomendable es tomarlo durante el desayuno, comida o cena. Lo puedes hacer antes, durante o después de cada comida. Te recomiendo que por cada litro de agua son 4 cucharadas de cilantro soperas y por tanto son 4 cucharadas chiquitas de jamaica o es decir un puñito que es para que le den las propiedades. Lo pueden endulzar con stevia y tacatatán. Entonces lo vamos a tomar desayuno, comida y cena. Puede ser antes, durante o después de cada comida como agua de tiempo. O pueden tomar un concentrado activo. Medio litro completo de té tibio antes de dormir. Lo pueden hacer en la mañana al despertar. Medio litro y antes de dormir medio litro. Para aquellas que tienen, tienden a desarrollar esa barriguita que muchas veces no sabemos por qué es. Esa barriguita se forma por dos razones importantes. Estrés es muy importante que obviamente regulemos nuestro estado emocional para obtener excelentes resultados. El estrés es la enfermedad del siglo XXI porque con el estrés hemos desarrollado muchas más y le damos de comer a los médicos. Y la número dos, gases bloqueados que no podemos sacar. Desgraciadamente no se puede bajar grasa localizada que yo te diga tomas esto y mira, esa panza desaparece. Pero es una realidad que si nosotros tenemos una mejor digestión y eliminamos esos gases, la apariencia de esa barriguita va a disminuir un poquito más porque vamos a darle al meollo del asunto. Lo tengo que hablar porque de esto trata el tema del día de hoy. Es buenísimo, de verdad. No sé por qué hablo despacio. El primer día que me lo tomé, estaba sacando punes por donde sea. De verdad, los gases me salían por arriba, por abajo, por donde salieran. De verdad es increíble. El segundo día volvió a ocurrir lo mismo. El tercer día, déjenme les cuento, porque voy a hacer voy a hacerlo solamente, lo hice tres días para probar cómo funcionaba mi organismo. Y el tercer día no saqué tanto, pero hice muchísimas veces pipí. Hoy es el tercer día porque fue hoy en la mañana y es mi última tacita que tomo. Esto era para compartir la experiencia. ¿Cómo tomarlo? Bueno, yo les recomiendo que lo hagan, solamente lo hagan por 15 días porque también como tiene muchísimos beneficios, me encanta darles contraindicaciones de todo lo que van a ir a probar. La planta es buenísima, pero también tiene contraindicaciones que debes de considerar como alguna reacción hepática. Por tanto, no es recomendable tomarlo más de 30 días consecutivos. Ustedes deben de saber que no sean alérgicas al cilantro. Me imagino que obviamente ya han probado el cilantro y posiblemente sean alérgicas. Es otra de las grandes contraindicaciones. Otra contraindicación muy importante es de que si tú batallas con concebir el sueño y tienes un tratamiento, consultes a tu médico antes de tomar las semillas de cilantro. También, si tú sufres de diabetes, como ya comenté, es antidiabético. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre sea como lo máximo para eso. Es muy importante que consultes a tu médico para poder verificar que su consumo sea apto para ti. No se olviden suscribirse al canal si no te has suscrito, activar la campanita de notificaciones si no las ha activado. Ya te coche. Y seguirme en las redes sociales Facebook, Instagram y Snapchat. Gracias, gracias. Un besote lleno de amor. Nos vemos en el próximo video. Me dejan saber sus peticiones, sus comentarios. Chicas, ¿qué más les gustaría ver en el canal? Yo tengo algunas ideas. Espero de verdad les guste. Gracias, familia. Gracias por estar siempre en mi corazoncito de pollo. Las quiero con todo el corazón. Dios me las bendiga. Les mando un besote. No olviden que de verdad, antes de probar esto, chequen si no son alérgicas al cilantro porque no quiero que se llenen de ronchas y se hagan como una cosa rara ahí en su casa por la garrita que pum, pum, arribotota, pum, pum, muchos punes. Muchas gracias por verme. Dios me las bendiga. Las quiero demasiado. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!